El jugador brasileño Todas ellas podrían estar siendo ya la última vez, por ejemplo, que Neymar posaba con el once titular del FC Barcelona antes de jugar su, de momento, último partido como culé. Ese era el once titular que planteó Ernesto Valverde en un partido en el que Neymar en el minuto uno daba el susto. Después de esa jugada que intentaba hacer el jugador brasileño se dolía del tobillo izquierdo y durante unos minutos tuvo que estar siendo asistido por los médicos del FC Barcelona. Pero en cualquier caso brilló Neymar y así se abrazaba con Messi después de que el argentino marcara ese primer gol. Y no sabemos si también será el último abrazo con la pulga. Lo que sí sabemos es que Neymar durante los 90 minutos estuvo centrado y muy inspirado. Quizá era la última vez que se baje de ese autobús. Quizá era la última vez que salude a esa afición como propia. Quizá el primer clásico de la temporada tenía para Neymar un aroma de despedida incluso del eterno rival. Pero Neymar no estaba allí para hacer amigos ni prisioneros. Desde el primer minuto se le nota enchufado. Quizá el más enchufado de todos los que corrían por el campo. Por sus botas pasaba casi todo el ataque del Barça. De sus botas sale el balón que Rakitic convierte en el 0-2. Y bien que lo celebra Neymar por todo lo alto. Pero la noche de Neymar no iba a terminar ahí. A Neymar se le notaba sobreexcitado. Quizá por el rival. Quizá porque sabía que podía ser su último servicio. Pero en cada cosa que hacía se le notaba que no quería irse de vacío. Quizá fuera un amistoso y no hubiera nada en juego. Pero no para Neymar. Un sombrero por aquí. Un autopase por allá con cañito incluido. Neymar estaba como loco por hacerle un último gol a la Madrid. Y eso le espetó al árbitro cuando esta jugada no acaba ni en gol ni en penalti ni en córnea. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí. A Neymar se le notaba poseído por una especie de fiebre que hacía que cada vez que la pillaba trajera por la calle de la amargura a medio equipo rival. Ni por las malas podían pararle porque si lo hacían se arriesgaban a que Neymar se sacara de la manga un centro matador que Piqué remata y que Neymar celebra como suyo. Porque Neymar no marcó en el que pudo ser su último clásico pero sí dejó claro que al Madrid lo tenía y lo tiene entre ceja y ceja. 73 minutos. Eso es lo que duró exactamente lo que pudo ser el último partido de Neymar como jugador del Barça. Tal vez por eso el brasileño se lo tomó con calma. Fue saludando uno a uno a todos los miembros del banquillo. Desde el principio hasta el final. Sin olvidarse de nadie. Visto que estar solo no le terminaba de convencerse fue donde Douglas en busca de un poco de conversación. Un Douglas que lo mismo te sirve para una buena charla que para ayudar a quitarte las botas. Ellos en un lado. Tú en el otro. 15 minutos de confidencias brasileñas. 15 minutos que pueden ser los últimos de Neymar con esa camiseta. Con esta cara terminó el partido. Y con esta otra se puso a buscar algo con bastante interés. Después de un buen rato por fin lo encontró. Tras el saludo con la amiga era la hora de buscar a los colegas. Esos tipos a los que les das un mordisco y te la devuelven así. Esos tipos que se vuelven locos al verte. Era tanto el buen rollo que había que llegó Semedo y también se llevó un abrazo. Sus últimos secretos. Sus últimas confidencias. Para acabar la noche tocaba recibir el trofeo. Aplausos para el Capi y quién sabe si la última foto como campeón con el Barça. Después de abandonar el verde no se iba a su vestuario. Imagen curiosa porque ahí termina el partido, va a la zona de vestuario, se quita la camiseta y entra en el vestuario del Real Madrid en el que estuvo nada más y nada menos que 15 minutos. Nos lo cuenta Diego Miguel Fernández que estaba ahí atento a todos los movimientos y fíjate después del abrazo con Baptista salía con dos camisetas del Real Madrid. Una es de Ramos que dijo que se la había intercambiado. Y la otra pues no sabemos puede ser que fuera de Casemiro, que fuera de Marcelo. En definitiva así fueron de momento los últimos minutos de Neymar como jugador del Barça.